El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. De que yo quiero ser amigo tuyo. Ningún hombre. Compadre, yo quiero saber quién fue que le dejó a usted que yo necesito un amigo. Ninguna mujer, oiga bien, ninguna mujer quiere un hombre de amigo. No. ¿Tú sabes? Ninguna. Y ningún hombre, a menos que sea pájaro, quiere ser amigo de esa mujer. Y hasta ese pájaro termina crucificándola a ella. Yo no. En una noche de copa, una noche loca. Yo tengo un amigo que nació de una noche loca del amigo pájaro de su mamá. ¿Y es una loca? No, 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 una loca, pero una noche loca de ellos de tragos en la gran urbe de Nueva Shark. Se fueron de tragos y terminaron en la cama. Y terminó la señorita embarazada de su amigo pájaro. Yo tengo muchos amigos. Anda por ahí el muchacho. Yo tengo muchos amigos que veo que ellos hacen sus historias y veo cómo se dan las mujeres. Yo me acabo escuchando y le digo, coño, pero qué maldita suerte que tienen estos tigres de enganchar tan fácil. Es suerte. Porque yo siempre, de toda mi vida, agréguenle a eso que yo no soy físicamente atractivo. Yo he sido del mercado del que paga. Entonces yo, entre cuero, vagabunda y vaina, ese es mi mercado. Tú sabes que uno es una transacción, pero las estrategias que utilizan estos tigres que yo creo que como que cantan fácil las mujeres. Según ellos, porque nunca lo he visto arriba de ellas. Esto es como una continuación de lo que estamos hablando ahora. Hay mucha mujer desesperada porque... El que hicieron los tigres que es de Undenbow. Que la choquen. Que la choquen. 5-3-1-90-6-50. Hombre, ¿qué es lo que a ti... Eso que es infalible como estrategia clavatida, clavativa, para que eso se dé en no más de una semana? No, conmigo no funciona ninguna. Y no solamente eso, sino que me jarto de la gente. De que yo lo veo de que muy amigo. Buenos días. Que no te falla a ti. Bueno, aunque se escuche, vamos a decir, pedante o algo por el estilo. Desde que tú tienes la oportunidad, tú tienes que hacerle ver de que tú eres un tipo... Tú tienes tu trabajo estable, tienes tu casa, tu apartamento, pago, tienes tu carro, nítido. Porque muchas mujeres andan buscando seguridad. Seguridad. Dice que mostrarte seguro... ¿Cómo se llama? Un puerto seguro para esa nave que anda como veleta sin rumbo función. Pero eso es, Alberto, siempre y cuando en la búsqueda no me encuentro una empoderada. Que hay muchas ahora. Eso es. Siete cuarenta y uno. A ti, que no te falla, que es infalible para llevártela a la cama. Tengo un amigo que regala cadena. Oye, sin tener que tener la seguridad, tú sabes, en la frente, que si no veas, pero... Lo que yo hago que le pregunto de su vida, trato de establecer una conversación con ella. Sí, que mostrarte interesado en su conversación. Después de que yo sé lo que a ella le gusta, por ejemplo, le doy un detalle de sorpresa. Muchachos, que hay redonda. Y después de eso, entonces le doy con el caobo. Tú ves, esa es buena técnica, esa que él dice. Pero te voy a decir una cosa, porque mira que es lo que pasa, Alberto, que hay hombres que hacen esa técnica de él y de verdad se empeñan en ti. Y fue a los dos días, tiene novia. Miren, señores. Buenos días. No, no se oye, buenos días. ¿Qué no te falla a ti? ¿Qué es lo infalible? Remedio infalible. ¿Qué no te falla para llevártela, para darle caobo? Dice gente que primero le pone atención a los hijos, si tiene hijos, y luego entonces ella caja en sola. 5, 3, 1, 96, 50. Sale de que con los hijos, y de que juega con el niño, le hace regalito, vaina. Eso no falla. Y más cuando el niño tiene padre ausente. Oye, empieza a verte como la alternativa, para que ese niño crea con alguna figura paterna en la casa cercana. Un tío de una vez. Eso no falla. Tío, un tío de una vez. Saluda a tu tío fulano. No, no. Señores, si una mujer, si una mujer de entrada está saliendo con usted de los hijos, huya de ahí. Buenos días. Buenos días. Dale. Santiago. Dale de Santiago, caobo. Bueno, a mí personalmente nunca me ha fallado ser directo y ser paciente. Ok, decíle qué es lo que tú le quieres hacer y que ella ceda. Que ella lo tenga claro. No somos amigos, pero ya está clara. Cualquier día de eso se desespera y ya tú sabes. Se le da caobo. Caobo. 5-3-1-96-50. ¿Qué es lo más efectivo que te funciona a ti para dar caobo? Buenos días. Buenos días, buenos días. Dale, caobo. Para ese gran equipo, bendiciones. Dale, papá. Desde Cotuí, Peter, hermano, bendiciones. Dale, Cotuizano. Estaba por allá ayer. Sí, Alberto, yo... Sí, sí, sí. Alberto, a mí me funciona lo que es el verbo. Yo, para hablarle a las mujeres, yo me concentro y soy muy... A él le funciona aplicarse en el verbo. ¿Por qué dijo que las mujeres de Cotuí son feas? Peter. Buenos días. Buen día. Buenos días. Oye, si tiene hijos, yo siempre le pregunto, díbelo, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué les falta? ¿Tiene pan, pero hace falta leche o algo? ¿Qué sé yo qué? Siempre, cada vez que la llamo, te lo quiero por el guasal, le pregunto a los muchachos. Adriana, que tú no tienes hijos. Y si no tienes hijos, una salidita, una salidita, mira, tú estás comiendo tres salas, vamos a tomar un masaje completo, con final feliz, qué loca. Adriana, que tú no tienes hijos de negro. Claro, nueve de cada diez mujeres, ¿quiere que la ayude con ese muchacho y está soltera? No, no, señores. ¿Hacemos la encuesta? Vamos a remitirnos. Vamos, las empoderadas de la mañana. Adriana, vete a un barrio para que tú veas, señores. Tú le llevas una tabla a ese muchacho un diciembre y ya, antes del 31, tú estás comiendo ese vino. Pero yo he bebido con mujeres que le he tenido que dar palo pamper. Que no, Alberto. Amiga, que uno se encuentra en los sitios y ya, Alberto, ahí tú le doy un doscientos, ahí tú sabes que el niño no tiene pamper ahí para dos días. Y le doy un doscientos ahí para, ¿cuánto son? A treinta pesos los pamper. Pero que, ¿ok? Los pamperes están más caros que el diablo. Me voy a gocer a la dos trompas, mira, Alberto. Eso de pobre, comprar pamperes de estallazo. Una cosa es, una cosa, ¿cómo es que se llama? Déjame callarme. Mira, una cosa es que tú, como mi pana, viéndome en olla, me digas, mira, manita, esto palo pamper, pero otra muy distinta es que un tigre que yo estoy empezando a conocer, que yo no conozco, y de que yo salí con mi hijo, o que presentarle a mi hijo. No, no, es que no es así. Dice. Mira, por ejemplo, tú te das cuenta, por ejemplo, de que el niño tiene un ataque de asma. De eso que le dan muchas cosas. Sí, sí, sí. Y tú te apareces, ve, voy a llevar al médico. Uy, tú resuelve. ¿Con el niño? Con el niño, claro. Pero déjame, pero ¿qué haces tú? Déjame ponerlo en contexto. Vamos a empezar desde el jefe, por favor. ¿Qué haces tú en mi casa si tú y yo no estamos empezando a conocer ahora? Vamos a empezarlo por ahí. 536196.50. Dice, muchos te vienen hablando disparate de cómo fue que se lo pegaron a esas mujeres. Esas mujeres estaban buscando pirrio y se la pusieron fácil. Ellos ni saben qué fue lo que hicieron para pegarse. Para que sepa. El único que lo hizo bien fue el que dijo que le dedica su tiempo, darle su labia todos los días. Buenos días, mi amor. Es el que más... Buenos días. Saludos. Saludos, buenos días. Le doy una buena bailadita. Otro que lo bailara. 536196.50. Estamos hablando aquí, ¿cuál es el remedio infalible para tú dar caos? Está bíblico. ¿El qué? Deja que los niños vengan a mí, soy yo. Buenos días. Saludos, buen día. Dale, caos. Señores, eso que decía Adriana, del que te presta atención, puede funcionar como tú también puedes terminar en la friendzone. Eso es normal. Mira, Adriana, déjate ayudar, por Dios. Buenos días. Escríbeme. Buenos días. Buenos días. Regala allí, Petra. Chicos, este, para tener una mujer así, o sea, hay que dedicarle tiempo de escucharla, hacerla sentir bien, o sea, que ella sepa de que hay alguien que está pendiente de ella y escuchándola y que le puede demostrar mucho cariño, ternura y amor. Y dedicarle canciones con letras, canciones que... Ah, ya lo voy a decir. Ah, pero es todo un galán. Él empezó bien. Él empezó bien, pero con las canciones, amigo, no. Dice por aquí que se le aplica el love scrombie, una de las dos, le he dado buenos días seguidos. Pero funciona, funciona. Y el cuarto día te desapareces, el quinto día te desapareces y a ella te tira y empieza todo. El hola perdido. Sí, sí, sí. No, no, no. Y es verdad lo que él dice. Tú le das mucha atención cinco días. Al quinto día no le habla y ella te habla a ti. Vale, eso pónelo a Valguera. Porque tú te acostumbras. Eso te pone bipolar. Es verdad. Buenos días. Eso sí funciona. Ya. ¿Qué te funciona? Dile a Adriana que coja para los barrios para que vea que las mujeres... Eso sí funciona de los niños, sí. Porque ella está económicamente bien, no significa que todas las mujeres están ready. Exactamente. Adriana tiene que ir por los barrios para que te estoy diciendo que hasta a mí me muerden. Hasta a mí. Pero que tú eres más probable, o sea, porque te vemos como panas. No, no es probable, Adriana. Es que muerden a cualquiera con el que se sienten a beber tres cervezas tres días seguidos. Que el cuarto día, lo primero que te dicen, tengo un problema con el niño. Para mí es más fácil pedirte dinero a ti o a ti. ¿Qué hora es con la que yo estoy saliendo, Alberto? Pues agarre y se lo lleva a su malla y al cine. Y lo brinda a Palomita. A su malla. Palomita y... Y si va, y ni cosa. La última. Buenos días. Buenos días. Dale. Mira, es que Adriana no es el tipo común. La mujer, después que tú tienes dos o tres días hablando por teléfono y tú la quieres ver, si no es para la calle, te invita a su casa, porque en su casa ya se siente segura. Sí. Pero tú no pasas de la galería. Pero el carajito sale. Sí. A saludar porque es tan curioso. Y floretea. Entonces ahí tú sabes que tiene un niño. Y si tú eres simpático con el niño y ella empieza a verte como un potencial padre sustituto. Dímelo a mí, papá. Que yo creo que yo nunca he tenido una mujer sin hijo. Entonces viene el tema que el día que el carajito se enferma, dos o tres días después que tú la conoces, eso la refleja la Jeva. No, estoy complicada, espérate. Entonces ahí tú te tiras como bamba. No lo suás. Y te aparece. ¿Ya qué es lo que tiene el niño? Así mismo. ¿Qué será lo que tiene el negro? Y después el negro quiere fuá. Y ahí tú resuelves. Gracias los dacaobos de la mañana. De agradecimiento bien. Sí, sí, sí. Mira, mira. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.